Y ahora sí, se vienen los equipos al campo de juego, señores, se viene Independiente, se viene Ebrón. Se nos viene la Copa Argentina. Es el momento en el cual un relator debe rayarse. Ya me tiró mal para Lama, mirá, mirá, tirás el alpuma, tirás el alpuma, sí, 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 penal o afuera. Penal o afuera, mira el árbitro asistente, dice penal. Da la orden la Molina. Romero. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¿El Independiente? Gigliotti. Ahora más que nunca en terreno de nadie el juego. Pica la pelota, atención, está solito Olivare, lo tiene Olivare. ¡Gooooool! 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 De Brown, de Adrogues, señores. Aquí, que se ha desejado, rompan el grano, no busquen en un juego. En un juego sin endro personal. Estamos de acuerdo y gracias por todo lo que demostraron. Ustedes tuvieron un puto huevo. Romero. Bolivar. Va Silva. Stegman. Stegman. Va Brite, señores. Brite. Ríos. Ríos. Va Venegas. Venegas. Domingo y Ríos. Domingo. Guille Campaña. Guille. Va Figal. Figal. Ríos. Señoras y señores. Brown de Adrogué. Pasa la siguiente fase de Copa Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!